¡Ja, ja, ja! Caballeros, que comience nuestro juego. Yo iré primero. Prepárense. Activo la carta mágica. ¡Ritual del dragón blanco! Descartaré a mi invasor Bors. Para poder invocar al paladín del dragón blanco. Sacrifico a mi paladín para atraer a mi bestia más poderosa. ¡Aquí voy! Primero, activaré mi ritual de lustre negro. El cual me permite sacrificar a Valkirion, el guerrero magna. Para poder invocar a mi soldado de lustre negro. Eso te mantendrá ocupado por un tiempo. Es todo por el momento. Fíjense bien. ¡Despierta, Auricalcos! ¡Venga! Luego, sacrificaré 500 puntos de mi vida. Eso me permite invocar a mi tutor, Auricalcos. Y gracias al sello, obtiene un aumento de 500 puntos. Eso será suficiente por ahora. Entonces, permíteme. ¡Jugaré la carta mágica Polimerización! ¡Aparece mi máximo dragón de ojos azules! Mi carta mágica de Polimerización. Y la usaré para fusionar el dragón de Caiba con mi caballero de lustre negro. ¡Observa! ¡Al maestro del soldado dragón! ¡Revelaré mi carta de trampa! ¡Lluvia de meteoros! Con esta carta perderás la diferencia que hay entre los puntos de ataque de mi monstruo y los puntos de defensa del tuyo, Darts. ¡Vamos! ¡Maestro del soldado dragón! ¡Termina este duelo con tu descarga, salen! ¿Y que tu ataque no funcionó? Gracias a la habilidad especial de mi Kiu Tora, el daño que recibí se reduce a cero. ¡Oricalcos Gaigas regresa! Regresemos al duelo. Como mi Kiu Tora se está de vuelta, no puedo tirar ninguna carta. ¡La magia del oricalcos de úteros! ¡Ja, ja, ja, ja! El primer beneficio que obtengo de mi oricalcos de úteros es un incremento de 500 puntos de vida por cada monstruo que tengo en el campo de batalla. ¡Kiu Tora absorbe todo el daño ocasionado! Mis puntos están a sal. Y ahora, mi Kaigas regresa. Jugaré una carta boca abajo en el campo. Luego, invocaré a mi caballero Cuchilla. Creo que con eso será suficiente. Es hora de que continúe con mi jugada. ¡Chugi, espera! Sacrificaré a mi caballero Cuchilla para activar esta carta. ¡Reflector de energía! Una vez que ataques, mi satélite reflector de energía dirigirá el impacto contra los puntos vitales de Darts. Entendido. ¡Soldado dragón! ¡Apaca! ¡Oh, no! Se supone que debería impactarse contra Darts. No con su monstruo. Utilizando la segunda capa de mi sello sagrado. Cuando el oponente ataca mis puntos, mi oricalcos de útero se activa para defender mi vida. Hago un sacrificio para que tu monstruo reciba el impacto. ¡Ahora activaré la carta de fusión! ¡Ahora activaré la carta de fusión! ¡Gano tres mil puntos de vida por mi soldado. Cada uno de los caballeros refleja algo o alguien de su lado. Eso indica que igualará sus puntos de ataque. ¿Le tienen miedo a su propio reflejo? Así que adelante, jueguen las cartas que quieran. Bien, eso haré. Pero primero, activaré mi poderosa carta de la muerte. Luego jugaré. Sentencia silenciosa. Caballero cuchilla. Ahora, sacrificaré a mi monstruo. Y por último, jugaré una carta boca abajo. Sigo yo. Primero colocaré una carta boca abajo. Y luego invocaré a mi monstruo. ¡Modo de defensa! Y eso será todo. Muy bien. Como es el comienzo de un nuevo turno para mí, obtengo otros tres mil puntos de vida. Guarden un momento. ¡Activaré mi carta trampa! ¡Con anillo de destrucción! Es suficiente. Caballero espejo Yugi. Es hora de que ataques a tu otro yo. ¿Qué pasa? ¿Parece que mi soldado te sigue siendo leal? Continuemos con esto. Dejaré una carta boca abajo en el campo de fuego. Veamos qué es lo que tienes, Caiba. Será un placer. Primero jugaré mi carta, Hoya de la Avaricia. Y después activaré Disminución de Estrellas. Esta reduce la fuerza del monstruo que poseo en mi mano. Para poder invocarlo sin tener que sacrificar a otra bestia. Ahora invoco al campo de batalla a mi dragón de otra dimensión. Gracias a su habilidad, no podrá ser destruido a menos que el monstruo atacante tenga menos de 1900 puntos. Ahora, Kaiser Glider, termina de atacar a ese caballero espejo. ¡Ay no! ¡Mai! Dragón de otra dimensión, ¡ataca de nuevo! Como siempre, Glider arruina todo. Colocaré una carta boca abajo y termino mi turno. Ahora voy yo. Muy bien, Tarts. Mi única opción es acabar con el turno. ¡La carta mágica Centauro de doble arco! Después escogeré a dos monstruos del campo de batalla. Uno de mi lado y otro del suyo. Luego, mi Centauro lo seleccionará al azar para eliminarlo del juego Kaiser Glider de Kaiba. Y al caballero espejo Joseph. Señor Kaiba. A ver. La carta me pide terminar con mi turno. Elimina a Joy Wheeler del juego de una vez por todas. No puede ser. ¡Achivaré huracán místico espacial! El cual removerá a tu Centauro del campo. Y con esto termino. Eres un pobretón. Invocaré a malevolencia, Oricalcos. Y gracias a la segunda capa del sello sagrado, mi poder se incrementa por otros 3.000 puntos de vida. ¡Malevolencia, Oricalcos! ¡Ataca! Un antejugar, señor Kaiba. ¡Un momento, Darks! ¡Activo barrera guía de ataque! Ahora puedo cambiar de dirección tu ataque, el cual se impactará con otro monstruo e incrementará su fuerza por 600 puntos. ¡El gran escudo Gardna de Yuki! ¡Impresionante! Sin embargo, mis puntos de vida están a salvo gracias a Kyutora. Y tu patético escudo Gardna es obligado a cambiar a modo de ataque. ¡Sólo juega! Primero cambiaré a mi dragón en modo de defensa. Y luego terminaré mi turno colocando dos cartas boca abajo. Todo depende de mí. Primero cambiaré mi gran escudo Gardna a modo de defensa. Y luego voy a colocar una carta boca abajo. Y con esto terminaré mi turno. Dime que estás bromeando. ¡Aquívate! ¡Oricalcos! ¡Tritos! ¡Bienvenidos al nivel 3, caballeros! ¡Oricalcos! ¡Malevolencia! Utiliza tu habilidad especial para cambiar ese dragón a modo de ataque. Ahora mi bestia, ve y trae el alma de Kaiba. ¡Te equivocas! ¡Activaré mi carta! ¡Disminución! Y gracias a su tercera capa, tus cartas de magia y trampa son inservibles. ¡O jugaré mi carta escudo emboscada! La cual me permite sacrificar a mi escudo Gardna. De esa manera convertiré todos sus puntos de defensa en puntos de ataque para el dragón de otra dimensión. ¡Absorbe todo el daño! ¡Monstruo Kyutora! ¡Ahora ataquen al faraón, mis caballeros! ¡Ahora ataquen al faraón, mis caballeros! ¡Yugi! Trocaré una carta boca abajo y eso será todo por ahora. ¡Muy bien! ¡Jugaré esto! ¡Revelo la carta trampa de Yugi! ¡Finalmente mezclaré mi colmillo de Critius con fuerza de espejo! ¡Dragón fuerza de espejo! ¡Ataca al caballero Pegasus! ¡Actívate absorción de reflejo! Como puedes ver, cuando Kyutora es destruido, mi monstruo absorbe todo el daño ocasionado antes de desaparecer por completo. ¡Al fin! ¡Cuando ella es destruida, evoluciona! ¡Caballeros! ¡Quiero que conozcan a Auricalcos Shunoros! ¿Estás viendo lo mismo que yo? Por desgracia. ¡Libera a Auricalcos Dexia! ¡Y a Auricalcos Aristeros! El primero es Dexia. Su fuerza de ataque siempre superará a su oponente por 300 puntos. Y el segundo, Aristeros. Interceptará todos tus ataques y puede aniquilarte con un ataque que superará el tuyo por 300 puntos. ¡Activaré la carta trampa! ¡Maldición de la víctima! Esto obliga a que uno de tus monstruos tenga una batalla con uno de los míos. Y cancela cualquier habilidad especial que tenga tu criatura. Y como no tengo otra opción, mi blanco será... ¡Tu dragón fuerza de espejo! ¿Se toca, Iba? ¿Cero? ¡Trampa! ¡Actívate! Se llama Último Deseo. El cual convierte todos los puntos de ataque de mi dragón en puntos vitales para ti, Yugi. ¡Es mi turno! ¡Así que comenzaré activando mi olla de la avaricia! ¡Después invocaré a mi poderoso guardia celta al campo! ¡Colocaré una carta boca abajo y con eso terminaré! ¡Gana automáticamente 1500 puntos de vida! ¡Apricarco, Dexia! ¡Destruye a su guardia celta ahora mismo! ¡Un momento! ¡Trampa, revélate! Lo único que tengo que hacer es dar la mitad de mis puntos de vida y mi escudo espíritu se activa para bloquear tu ataque. ¡Todo esto tiene que terminar ahora! ¡Legenda de corazón! ¡Voy a dar mil de mis puntos de vida y voy a remover a mi poderoso guardia celta del campo de batalla! ¡Esto me permite invocar a Critius, Hermos y Timayus en su forma original! ¡Pero qué han hecho! ¡Mi preciado sello desapareció! ¡Timayus! ¡Dius y Hermos! ¡Es su turno! ¡Con eso termino mi turno! ¡Es todo! ¡No! ¡Orikarco, Shunoros! ¡Ataca a Critius! ¡Tu ataque no funcionará! ¡Gracias a su habilidad especial! ¡Puede traer de regreso una carta de trampa! ¡Y elijo a... ¡El poder reflector de la fuerza del espejo! ¡Ah! 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 Cuando eliminas a Shunoros, mi serpiente divina aparece! ¡Por supuesto que hay un precio que pagar! ¡Tengo que enviar todo el juego de mi mano al cementerio! ¡Después tengo que otorgar cada uno de mis puntos vitales! ¡Aquí van! ¡Mmm! Sin embargo, mientras mi serpiente divina permanezca en el campo, yo también. Pero si la destruyes, tú ganas. ¡Muy bien! Colocaré una carta boca abajo. ¡Ahora es tu turno! ¿Me parece bien? Ahora, elimino diez cartas de mi baraja para que la serpiente pueda atacar. ¡Dime! ¿Cómo fue que sobreviviste? Es una trampa conocida como reemplazo de alma. Cuando mis puntos de vida llegan a cero, me permite quedarme en el juego, invocando a mi maga oscura, depositando mi destino en sus manos. ¡Jugando a esto! ¡Golpe de vida! Trae de regreso el monstruo que fue destruido este turno, que le da 500 puntos extra. ¡Golpe de vida! ¡Me permite atacar a tu monstruo una vez más! ¡Vio diez cartas de mi baraja al cementerio! ¡Legendario caballero germo! ¡Sorbe el poder de uno de mis monstruos del cementerio! ¡Faraón! Ahora, gracias a la ayuda de mi guardia celta, Germos está protegido de bestias que tengan 1900 puntos o más. Dard, sabes que la fuerza infinita no funciona. Prepárense para atacar. ¡Derriben a su serpiente divina! ¡A la orden! ¡Te aniquilaré con mi espada de la sabiduría! ¡Y yo con mi espada de la renovación! ¡Ahora Critius, absorbe la habilidad de mi barrera guía de ataque! ¿Qué? Es hora de que Germos active una de sus habilidades especiales. Pero primero tengo que sacrificar a mis tres guerreros Magneto. Esto permite a Germos triplicar la fuerza del ataque de Critius y enviarle de regreso ese ataque. Ahora, ambos caballeros reflejan simultáneamente su ataque, lo cual hace que su fuerza crezca infinitamente. ¡Dimaius, fusiónate con Germos y Critius! ¡Caballero del destino! ¡No ataca a su reptil con la espada de la justicia! ¡No! Y con eso, nuestro duelo llegó a su fin.